La presidenta de la Barra de Abogados habla sobre el nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué no se aplica en Lerdo o Gómez Palacio? Dice que no se aplica porque no se cuenta con infraestructura en esos municipios. Bueno, porque el nuevo sistema de justicia penal está únicamente instituido o está dentro del estado de Durango en Ciudad Capital. Para que pueda estar en Gómez, en Lerdo, ¿verdad? Pues tendrá que abrir tanto los juzgados como la infraestructura necesaria para que se establezca en Gómez y en cualquier otro municipio del estado de Durango. ¿Es la falta de infraestructura? Es la falta de infraestructura, es la falta de capacitación, es el que se establezca. Usted sabe que el edificio Durango ya estaba casi listo para eso. Pero bueno, la falta de recursos en este momento no ha permitido que realmente ya se lleve el nuevo sistema de justicia penal. Pero tendrá que ser en toda la República Mexicana, también tenemos hasta el 2016 para que esté ese nuevo sistema. Y así, mientras no haya infraestructura, solo se va a aplicar este nuevo sistema de justicia penal, aquí en la capital del estado. En la Lente Martín Rueda, reportero Juan José Salas Mancinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!